Hola peña de Youtube, aquí Manuel en Malo en Word of Lass. Hoy vamos a ver el arma legendaria, la escopeta llamada Hydra. Y vaya con la Hydra, jolín con la Hydra. ¿Es para tanto? ¿No es para tanto? Bueno, vamos a verla en cuestión. La Hydra, la Hydra, la Hydra. Atención, un daño bastante bueno y perdigones por 12. Precisión malísima, incluso para una escopeta. Incluso para una escopeta, cadencia de fuego normalita tirando a baja. Y su descripción dice 5 cabezas de muerte. Más 70% de daño, lo cual se agradece. Esta tiene hasta zoom, no es de muy allá. Menos 16% de cadencia de fuego y menos 93% del retroceso. Jolín. Ahí añadimos características malas. Bueno, atención, ¿por qué la Hydra y esa descripción? Se están fijando a la hora de ser disparada lo que pasa. Sí, deja como 5 huequecitos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y mientras más cerca se le dispare al enemigo o al grupo de enemigos que se le vaya a disparar con esta escopeta, pues nada, los perdigones saldrán más concentrados. Uff, esto puede ser una ventaja o una desventaja. Esto por lo general será una desventaja. Como estamos viendo, por ejemplo, aquí. Cuando disparamos a una escopeta, para lo que viene siendo media corta distancia, para una escopeta, lo que buscamos es que los perdigones vayan los más compactos posible. Y que por cartuches se disparen los máximos perdigones también posibles. Con esta escopeta vamos a tener que literalmente casi ponérsela en la boca a los enemigos todos los perdigones. Pero atención, es que salen de 5 en 5, ¿vale? Así que eso quiere decir que, jolín, tenemos un ahorro de munición bastante grande y garantizado. Aquí vemos lo que les vengo comentando. A Kerr se me escapa con muy, muy poca vida. ¿Me lo podré cargar? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué creen ustedes? ¿Me lo cargo? ¿No me lo cargo? ¿Me lo cargo? Me lo cargo, pero con suerte. Jolín, vaya con esta escopeta. Vaya, vaya con esta escopeta. Bueno, hablando de esta escopeta, ¿la volveremos a ver en el futuro? Sí, la volvimos a ver en World of War 2, en concreto en el DLC de Sir Hammerlock. En la cual esta escopeta tenía el mismo funcionamiento, pero salía en efecto eléctrico. Ay, que no me acordaba. Bueno, aquí creen que me cargaré a este, sí, comando super malo o no me lo cargaré. Atención. ¿Me lo cargaré o no me lo cargaré? Estoy bien cerquita y le estoy intentando meter todas las balas en la boca. Siempre de cerca, siempre de cerca. Así que con una escopeta hay que estar cerca, con esta hay que estar más cerca. Atención ahora a lo que va a pasar. Atención a lo que va a pasar. Me lo cargo, me lo cargo, dirán ustedes. Me lo cargo, me lo cargo, me lo cargo. Fíjense, fíjense. No, no, no. Se escapa, se escapa, se escapa. Voy a buscar a otro enemigo, pero este lleva escudo, no sé qué le pasa. Y la acabo palmando, sí. La verdad es que para conseguir una segunda oportunidad con esta escopeta, el enemigo tiene que estar muy, muy cerca. Pero más cerca de lo que viene siendo una segunda oportunidad con una escopeta. O si no, simplemente la acabaremos liando y no podremos conseguir esa tan ansiada segunda oportunidad. La verdad es que sí, es una faena. ¿Esta escopeta sale en algún efecto elemental? No, no, esta escopeta sale siempre sin efecto elemental. Saldrán en una versión más para acá, una versión más para allá, pero siempre sin efecto elemental. Sí, se sabe usar bien y tenemos a los enemigos. De cerca, atención a este abusón super malo, porque es que la va a cascar rápido. Menos mal que algo de bueno tiene que tener esa escopeta. Lo dicho, por un disparo disparamos 5 perdigonazos, 5 ráfagas de perdigones. Pero eso sí, esos 5 ráfagas de perdigones se abren muchísimo, pero muchísimo, muchísimo. Ya están viendo como cuando he disparado al suelo, de una manera increíble. Así que para que esas 5 ráfagas vayan a la cabeza, lo que hay que hacer es simplemente acercarse muchísimo más, como vengo diciendo, al enemigo y ponerle prácticamente la escopeta en la boca. Pero vamos, de una manera increíble. Si se hace bien, se puede pasar, pueden hacer jugadas como esta, perfectamente, ¿vale? Perfectamente, aquí vemos que conseguiré la segunda oportunidad. Sí, este enemigo estaba básicamente muy quemado ya por el fuego. Y encima le pegamos el escopetazo ahí, multiplicado por 5, pues lo dicho, no escapa ni de casualidad. Bueno, esta escopeta a mí me gusta, a mí esta escopeta no me gusta nada, pero es que no me gusta nada. Por ejemplo, la Crux, le pega mil vueltas, le pega mil vueltas, le pega mil vueltas. Hay otra escopeta legendaria que también le pega mil vueltas y la verdad, la escopeta de Sledge me gusta muchísimo más que esta. En general no me gusta esta escopeta y la recomienda. Bueno, si ustedes se sienten aventureros y les gusta el tema de las escopetas, pues nada, sí, se las recomiendo para que pasen, aunque sea un rato divertido por lo demás. No. Hablando de recomendar y no recomendar, ¿para qué clase es recomendable? Bueno, ser como más recomendable para lo que viene siendo el amigo Roland y también para Brick cuando tengamos la habilidad casi cargada del Berserket y disparar al enemigo para ir poniéndolo blandito. Pero para los demás, para los demás la verdad es que no, es que no, es que esta escopeta es casi, casi insufrible. Casi, casi insufrible. Y como venía diciendo, en World of Legends 2, vale, la encontrábamos también. Pero es que en el nivel máximo, en el nivel 80, es que no valía para nada, pero para nada, para nada. Y en el nivel a lo mejor 72, pues también más de lo mismo, casi más de lo mismo, no valía para nada. Es que jolín. Y aparte eso, pasaba de ser legendaria a ser un arma de estas únicas, es decir, de calidad azul y con un mensajito. Y decía el mensaje lo mismo, 5 cabezas de muerte o si no, era algo por el estilo. No se preocupen, ya la tiene examinada de hace muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo. Así que nada, contra lo que viene siendo toda la fauna de Pandora y los psicópatas, la verdad es que está bastante, bastante bien. Y como vengo diciendo, contra otro tipo de enemigos que tengan la vida muy baja, pues también. Si queremos abatir a un enemigo con mucha, mucha, mucha vida, pues como vengo diciendo, hay que ponerle la escopeta prácticamente en la boca, ¿vale? Prácticamente en la boca, porque o si no, no vamos a poder hacer nada. Pero nada, pero nada de nada de nada. Aquí otra vez, otro ejemplo como antes, aquí tenemos a este tío. Vamos a dejar ahí que nos arrinconen, ¿qué? ¿Nos matará o no nos matará? Atención ahí, ¿me salvaré o no me salvaré? ¡Ay, ay! Me mata, me mata, me mata, me escapo, no me escapo, pues me acabo escapando. No, no, no te has escapado, que no me he escapado. Aquí es como si me hubiese escapado ya, con una línea de vida, con un píxel de vida y con la escopeta esta en la mano. O bueno, casi con el arma que hubiese sido en la mano, pues sí, estuviera bien. ¿Por qué creo yo que existe esta escopeta? Aparte de por fastidiar por poca cosa más. Yo creo que ha sido ideada para, como el que dice, imagínense que viene una banda muy grande de Skaks o de Raks o de Psicópatas. Y vienen a por nosotros, que es lo normal, para poder dispararles a todos en grupo. Ahí sí se les sacaría muchísimo más partida a la escopeta. Pero normalmente los enemigos, los que nos van a responder con armas de fuego, buscarán un poquito de cobertura, se quedarán empanados o no procurarán estar todos muy juntos, que eso es lo normal. Por muy tontos que sean, no estarán muy juntos cuando cojas esa escopeta. Y para lo dicho, para los Raks, como mucho poner, porque por lo demás, la puñetera Hydra, por mí, se la podían haber ahorrado hasta casi de ponerla, ¿vale? Lo siento, sé que el vídeo no está sonando muy imparcial, pero es lo que yo opino. Lo dicho, si ustedes quieren probarla, por mí estupendo, por mí estupendo, suerte con eso. Bueno, nada, gracias por haberme visto y un abrazo a todos. Recuerda, dale al like, comenta, suscríbete y descarga mi app para mucho, mucho, mucho más. Gracias. Recuerda también seguirme en Twitter y en Facebook, preferiblemente en Facebook, ya que ahí, en esa red social, es más fácil contestar y el visionado de vídeos no falla, no es como la feed de YouTube. Gracias.